Bueno, cuando son las 10 de la mañana, con 39 minutos, aquí nosotros también ahora tenemos otra entrevista muy importante, muy interesante, que queremos hablar con Dagoberto Hernández, que es abogado de la sociedad jurídica ACNOVA. ¿Cómo estás, Dagoberto? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gusto de verla, gusto de recibirme. Tanto tiempo que no tenía la posibilidad de conversar con ustedes. Bueno, entonces te agradecemos a ti porque aquí hay un tema que inclusive interesa muchísimo a todas las personas, porque tanto para empleadores como para empleados, ¿no es cierto? Viene ahora ese tema del seguro. Hay que contratar un seguro para cada empleado con respecto a la pandemia, al COVID, a la enfermedad del COVID. Entonces nos gustaría que tú nos explicara cómo va a funcionar todo esto. Mira, surgió el 1 de junio, salió una ley que establece que es obligatorio a todo aquel empleador que tiene a un trabajador trabajando presencialmente, ya sea media jornada o jornada completa, que a contar del 1 de julio, tiene que tener un seguro obligatorio a favor de este trabajador para que cubra cualquier riesgo de tratamiento médico, de hospitalización asociados al COVID-19. O sea, es un seguro donde va a estar a cargo el empleador. El empleador tiene que pagar el seguro y es obligatorio. Exacto. Ese es obligatorio por parte del empleador, va a ser fiscalizable por la inspección del trabajo y no es menor, porque las multas asociadas equivalen a 30 UTM por cada trabajador que no tenga seguro. Por tanto, en una empresa que tenga, independiente de la empresa que tenga un trabajador o 200 trabajadores o 1.000 trabajadores, tiene que contratar el seguro sí o sí, porque si no va a ser afecto a la multa de 30 UTM por trabajador no contratado. Ahora, claro, vamos al lado. Primero, vamos a hablar sobre los empleadores, ¿sí? Nosotros, bueno, las personas que tienen a cargo, personas, ¿no es cierto?, tienen que contratar ese seguro. ¿Cómo va a ser ese trámite? ¿Cómo es? ¿Ellos van a ubicar la compañía de seguro de su preferencia? ¿Van a haber competencia de precios, de beneficios? ¿Cómo es eso? Las compañías de seguro ya están, pero tiraron toda la carne a la barrilla, como se dice acá en Chile, y a contar del 1 de junio incluso ya empezaron a enviar todos los correos electrónicos, cotiza con nosotros, o sea, lo que sí el consejo a los empleadores es que tienen que cotizar. Eso es súper importante, salir a pelear los precios, porque no va a ser lo mismo que paguen inmediatamente a ojos cerrados. Además que tienen que pensar que esto es obligatorio contar del 1 de julio, entonces que ideal pudieran contratarlo ahora, pero lo importante es que lo hagan con calma para poder cotizar bien el tema de los precios y los beneficios, si esto todo va vendiendo la cobertura que se quiera contratar. O sea, si yo quiero, esto es un seguro obligatorio que dice que tengo que tener a lo menos tal cosa. Y por eso las empresas aseguradoras te pueden decir, ya, por cada trabajador te va a cobrar 8.000 pesos mensuales, 5.000 pesos mensuales, va a depender del servicio adicional que se esté prestando. ¿Pero existe algún promedio de costo, por ejemplo, que el empleador sepa, por lo menos, bueno, me va a costar alrededor de 10.000 pesos, por darte un ejemplo? ¿Hay alguna media de costo? ¿Se fijó algo así? No, no, no está fijado, se supone que el mercado va a regular solo acá, bueno, se supone que va a regular el mercado, se va a autorregular respecto al precio, y en ese sentido va a primar solamente la competencia entre las compañías aseguradoras, que espero no lleguen a acuerdo por fuera y establezcan precios competitivos y a favor de la empresa, para poder entregar en definitiva, si esto al final es que el trabajador que vaya a hacer un trabajo presencial esté cubierto por si le da COVID-19. Ok, o sea, bastante, es como muy amplio, sí, el mercado seguro, ¿no es cierto? Lo que se puede ofrecer para los empleadores, poder ahí vitrinear antes de tomar la decisión, porque yo me imagino, no sé, no sé, me imagino que va a estar asociado también a la cantidad de empleados que exista en una empresa para poder ofrecer una oferta X, quizás, no sé, no sé si discriminarán por ese lado, porque... Tal cual, tal cual, tal cual como tú lo señalas, va a depender si son un trabajador, si son 500 trabajadores, si son 20 trabajadores, lo normal en Chile es que una empresa en promedio sea entre 5 y 20 trabajadores. Ante eso, la compañía de seguros yo creo que ya tiene listo su target de precios y están atacando respecto, atacando en el buen sentido desde lo comercial para poder quedarse con todos los seguros obligatorios. Claro, con la mayor cantidad. Ahora, con respecto ahora al empleado, la cobertura que va a tener ese empleado, tú dijiste que la hospitalización, pero en el caso que tuviera que hubiera un fallecimiento, ¿existe cobertura para la familia que queda como los seguros que cubren, no es cierto, invalidez o sobrevivencia, algo así, o no? Claro, efectivamente. Contempla también un beneficio para el caso de que las personas fallezcan, pero particularmente, y la verdad no es una gran suma de dinero, pero se puede contratar adicional, las empresas ya más grandes tienen seguros de vía adicionales para los trabajadores, pero particularmente los costos asociados que se puedan hacer, ya sea en una clínica o en un hospital público, van a estar cubiertos. Y adicionalmente hay un seguro de vía o de sobrevivencia, en ese caso, de desgravaven para poder cubrir, beneficiar a los herederos de la persona que lamentablemente haya fallecido. ¿Y existe un tope para esa cobertura? Está fijado, esto es tal cual como el seguro obligatorio de accidentes personales, está fijado también en la propia ley que tiene que tener márgenes. O sea, nosotros cubrimos, a ver, ¿cómo te puedo explicar? De la forma más simple. Nosotros cubrimos como FONASA nivel 3 todos los gastos que se puedan generar en materia de hospitalización, de remedio, de tratamiento. Si la persona fallece, se contempla un monto dependiendo de la cobertura, por eso no te puedo dar un valor económico final, pero se contempla una pensión, no pensión, una indemnización a los herederos, a la persona en caso de fallecimiento. Y va a depender de la cobertura, porque si hay un mínimo y de ahí para arriba puede contratar la empresa. Todo va a depender de lo que esté contratando la empresa. Bueno, el mínimo aquí nosotros estamos viendo con nuestro productor, que sería 180 UF, más o menos 5,3 millones de pesos, ¿no es cierto?, que sería la cobertura para el familiar que reciba en caso de fallecimiento. Ahora, con el tema de su salud, la cobertura de su salud, mientras él esté hospitalizado, todo va a estar cubierto, ¿no es cierto? Exactamente. Se establece también un tope máximo, pero también es un tope que está estimado en el sentido de poder beneficiar a la persona, cosa que en el caso de que sobreviva, que ojalá todo sobreviva, no tengan que pagar gastos asociados a tratamientos médicos, ni que tengan que salir de su plan de salud, ya sea FONASA o ISAPRE, para pagar la diferencia. Ahora, lo que nosotros también podemos ver, que las personas que no tienen este seguro están siendo atendidos, ¿no es cierto?, y el Estado se está haciendo cargo de esas personas, finalmente. Básicamente no, no es tan así. Siempre va a estar, el tratamiento hasta el día de hoy ha estado asociado a tu plan de ISAPRE o a FONASA. La diferencia es que hoy día la atención es muy uniforme en el sentido de que las camas que están en... Mira, yo soy abogado de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencias, y ayer tuve reunión con la sociedad, y ellos me planteaban que efectivamente ya no hay camas, o quedan muy pocas camas en la región metropolitana. Ságanle cuenta que en las 56 comunas que componen la región metropolitana, hay aproximadamente 16 camas disponibles para emergencia asociada al COVID-19. Por tanto, es menos de una cama por comuna de la región metropolitana. Entonces, ¿qué significa eso? Que si uno va a estar enfermo del COVID-19, no necesariamente está asociado al trabajo. Te puedes haber enfermado porque a lo mejor fui personalmente yo al estudio, o fui a otro lado, qué sé yo, en una reunión, o me junté con mis padres, mis amigos, qué sé yo. De cualquier forma, puedo yo contagiarme del COVID-19. Por tanto, cada vez que una persona se enferma del COVID-19, tiene que recurrir a su plan de salud. La diferencia es que en este caso, si esa enfermedad se produjo como consecuencia de ir a trabajar, está cubierta inmediatamente por esta enfermedad. Ok, entonces, obviamente aquí nosotros tenemos que estar alerta, ¿no es cierto? Y pasando aquí la información para todos los televidentes de que las personas, los empresarios, las pequeñas empresas, las microempresas que tengan alguno o más trabajadores a cargo, tienen que tomar ese seguro hasta el día 30 de junio y empiezan a regir el 1 de julio. Ahora, ¿desde cuándo comienza a aplicar esa ley realmente para las personas que ya tomaron el seguro? Por ejemplo, ¿a partir del 1 de julio ya está cubierto? Exactamente. Si tomaron el seguro el 1 de junio, empieza a regir el 1 de junio en adelante. La diferencia es que a contar del 1 de julio va a ser fiscalizable por parte de la inspección del trabajo. Ahora, es importante señalar una cosa, que es solamente a los trabajadores que se les pide ir a trabajar presencialmente, ya sea una hora que vayan a trabajar o estén las ocho horas máximo que establece la ley diaria en el trabajo, pero independiente de eso, sea uno o sea el tiempo completo, sea jornada parcial o sea jornada completa, tiene que tener, si es presencial, tiene que tener ese seguro obligatorio. Muy buen punto, porque hoy en día nosotros estamos trabajando, o sea, nuestra sociedad aplicó mucho ahora ese tema del trabajo, teletrabajos. Entonces, las personas que están en casa no van a necesitar ese seguro. Así es. De hecho, es más, o sea, por ejemplo, nosotros que litigamos acá en la sociedad jurídica, el Poder Judicial está haciendo todas sus audiencias que asumen. Por tanto, nosotros ya, por ejemplo, en la oficina, yo hace muchos meses que no voy a la oficina, estaba acá en casa, tuve que habilitar aquí en casa un lugar como para poder trabajar y estar tranquilo. Pero en el caso de la sociedad jurídica, estamos todos con teletrabajo. En el caso de teletrabajo, no corre el comprar el seguro obligatorio. Solamente siempre es presencial. Muy bien, mucha atención entonces. Los empleadores arriesgan multas, multas. Entonces, tienen que tomar ahí el tema del seguro luego para sus trabajadores. Ahora, cambiando completamente de tema, Dagoberto. ¿Qué pasa con ese proyecto de ley sobre el aporte de un millón de pesos a las pymes? Muchos están diciendo que el IFE de las pymes. ¿Qué pasa con eso? Sí, yo creo que un tema que está quedando de soslayo y que no se ha tratado públicamente, con la profundidad que debiera darse, porque es tremendamente importante. Mira, estamos todos hablando del IFE, del IFE, del IFE para arriba, del IFE para abajo, del registro civil está lleno, todo el mundo quiere hacer el registro social de hogares. Pero, en definitiva, estamos hablando de que un monto máximo, no sé, si son cuatro personas, son 570 mil pesos en total que va a recibir el beneficiario del IFE. En este caso, se está tramitando en el Congreso Nacional un beneficio para aquellas microempresas, para los pequeños y medianos empresarios que no hayan tenido ventas más allá de 25 mil UF. Eso es mucha plata en el año. ¿Y qué te está diciendo? Que cada empresa que reúna uno de tres requisitos va a tener derecho a recibir un bono. Y ese bono se traduce en un aporte del Estado directo a la cuenta corriente o cuenta vista de la empresa, la empresa que está formalizada, por supuesto, no el emprendimiento que está a la chilena, sino que quien ha iniciado actividades, quien ha pagado F-29, quien ha declarado renta, quien ha formalizado su emprendimiento, en definitiva, va a recibir un millón de pesos en su cuenta. Y si además esa persona es empresaria, o sea, está hablando de mujer indistinta a la edad, va a recibir un millón doscientos mil pesos por cada empresa que tenga formalizada. O sea, por el hecho de ser mujer, ya le sube el bono, le sube a un millón doscientos. Un veinte por ciento. Muy bien. Ahora, uno de los requisitos, porque tú dijiste, hay tres requisitos, y si la persona cumple uno de esos tres, ya estaría como postulando a ese bono. Claro, lo que pasa es que eso se está discutiendo en estos momentos en el Congreso. De hecho, ayer se estuvo viendo, yo estuve viendo la sesión en la Cámara, porque, por una parte, el gobierno, quien presenta este proyecto de ley, dice, ya, vamos a entregar este millón de pesos, o un millón doscientos mil pesos, a quienes hayan formalizado su emprendimiento a octubre de 2019. Entonces, ¿qué dicen del Congreso? Dicen, no, ¿sabes qué? Espérate un poquito. Que haya formalizado su emprendimiento a enero de 2020, por lo menos. Entonces, están ahí, en esa conversación. ¿Hasta cuándo se va a contemplar las empresas? Pequeñas empresas, ¿está? Acuérdate, estamos mitos y pequeñas empresas. Claro. El segundo requisito es que, independiente de la fecha, ya sea en 2019 o 2020, haya tenido, a lo menos, contratado a una persona. Puede ser que, además, no haya tenido contratado usted a alguien, pero si cae en alguna de estos giros comerciales del servicio puesto interno, restaurante, transporte, turismo, alojamiento, y hay unos dos o tres más, la verdad es que esos dos o tres más son los que se están discutiendo, porque el gobierno también puso cinco casos, el Congreso quiere que sean diez casos, entonces están ahí en la conversación de, primero, en qué términos de año, o términos de giro. Pero, independiente de eso, si usted cumple el año de constitución, ya va a ser beneficiario del bono del millón de pesos. Si, además, cumple, tenía una persona contratada, también va a ser beneficiario. Y si tiene ventas menores de 25.000 UF, está dentro de la categoría. Y el último que me falta, el que justamente estaba hablando recién. Ah, el giro del negocio. El giro, claro. Efectivamente, es el tributario. Exacto. Ahora, entonces, aquí están los requisitos, ¿no es cierto?, que la empresa se haya formalizado, ¿no es cierto?, haya, por lo menos, hasta enero del 2020, ¿verdad? Y, bueno, después de enero del 2020 no puede postular. La empresa no puede postular. Lamentablemente, eso es muy importante porque, a ver, en Chile hablamos siempre de emprendimiento, de buscar aspiraciones, de perseguir el sueño, que sí. Pero lo hacemos siempre, y hemos hablado, yo estoy con ustedes desde hace ya dos años, casi tres años, en la cual siempre hablamos de la importancia de formalizar, de la importancia de por qué el bono fue GAAPE, en fin. Y acá nosotros los chilenos somos muy buenos para hacer la emprendimiento a la chilena. A ver si resulta, a ver si me va bien. La verdad es que siempre ese camino termina y tiene una fecha de pares. ¿Por qué? Porque se desordena, no hay control de las cuentas, en fin. Cuando uno formaliza, ya se empieza a obligar a tener al menos una cantidad de dinero mensual. Te empiezas a ordenar. Sabes tú que a tal fecha tienes que hacer el F-29, a tal fecha hay que pagar pre-red. Por tanto, empiezas a generar más ingresos. Te lleva al orden una formalización de empresa. Ok. Bueno, y tiene que tener una persona contratada, a lo menos. Ahora, hay unas imágenes que me gustaría que diéramos para poder comentar sobre eso. Ahí dice, el bono de alivio para las pymes. Ese se va a llamar el proyecto, ¿no es cierto? Que sería el proyecto de ley sobre el aporte a las pymes. Dice, beneficiará más de 300.000 pymes. El bono de un millón de pesos para las pymes con menos de un trabajador contratado, con al menos, al menos un trabajador contratado en el 2020 o que hayan declarado dos o más meses de ingresos por venta en el 2021. Se suma un bono variable equivalente a tres meses de IVA del año 2019 con tope de dos millones. Y también lo que nos va en ese afiche es lo que a mí me gustó mucho, que él integró ahí para nuestra información el 20% más para mujeres. Así es, tal cual. Se establece, pero por si acaso, para dejar muy claro, estamos en una tramitación de este proyecto de ley. Aún no ha sido ley y recién estamos en el proceso, entre comillas, de negociación entre el Congreso y el Senado para poder definir. Los montos ya están definidos, van a ser eso. Un millón más del 20% de mujeres. La diferencia son las condiciones, los requisitos para poder votar. Exactamente. O sea, aquí ya está todo dado sobre el tema de los montos. Lo que podría variar o cambiar serían los requisitos. Eso que dicen, por ejemplo, con la fecha de, podría ser, de formalización de la empresa. Podrían colocar algún otro giro también, abogado, en esos requisitos. Tú tienes que pensar que la gran discusión hoy día que se está dando es qué pasa con, por ejemplo, los restaurantes. Qué pasa particularmente con las casas, las inmobiliarias que se dedicaban al arriendo de departamentos, los hoteles, las hosterías. En fin, todas ellas se fueron, lamentablemente. ¿Qué pasó con los negocios? Uno va al centro de Santiago, y me ha tocado ir, y tú ves una cantidad de locales que están se arriendo, se arriendo, se arriendo. Y antes había que postular para poder quedarse con un local o hacer una lista de espera para poder arrendar un local cerca del centro. Entonces, hoy por hoy, a esas empresas que han quebrado un millón de pesos, pucha, créeme que les sirve mucho. Nosotros en la sociedad jurídica hemos tratado de ayudar, orientar, siempre, desde el inicio de la pandemia, como lo hemos dicho, de manera gratuita, por si acaso, a cualquier persona que necesite orientación, que necesite ayuda, que no sepa qué hacer, cómo postular o qué hacer, llámenos. La verdad es que, como siempre he dicho, dar un consejo no cuesta nada. Qué bueno, abogado, de verdad que es para nosotros, bueno, para nuestra comunidad evangélica cristiana, es muy importante saber que podemos contar con profesionales como ustedes. Ahí está la página web de ellos, es www.sjadnovas.cl y ahí pueden hacer unas ciertas consultas y también, pues, si necesitas, ¿verdad? Aquí está el, ¿cómo se llama? Dagoberto Hernández, dice, arroba adnovas, sería como el Instagram de ustedes, ¿no? El Instagram, ah, efectivamente. El Instagram, muy bien, ahí pueden hacer preguntas. Muchas gracias, Dagoberto, porque realmente tus conocimientos para nosotros fue como, de verdad, un esclarecedor, porque realmente nosotros, yo, por ejemplo, tengo un hijo que tiene una empresa y ahora ya estoy bien interiorizada de lo que está pasando. Muchísimas gracias. Mira, particularmente a aquellos que formalizaron sus sueños, que han formalizado sus ganas de poder ser mejor el día de mañana, si al final uno, ¿qué es lo que busca? Es eso, desarrollar tus sueños, desarrollar tus ideales y, además, ser mejor el día de mañana. A ellos les va a servir mucho, particularmente porque han estado alejados de cualquier beneficio, porque, en definitiva, el FOGAPE lo que es, ¿qué es lo que es? Es un crédito, en definitiva. El FOGAPE reactiva es otro crédito, en definitiva, es endeudarse. Acá, por primera vez, desde la estallida social hasta el día de hoy, es primera vez que los micro y pequeños empresarios van a poder tener un beneficio directo económico en su cuenta corriente para poder tratar de tirar para arriba. Claro que sí, porque estaban funcionando solitos con sus propios músculos ahí, los pobres microempresarios. Así es. Porque las empresas, ellos pasan por muchos sacrificios. Gracias, Dagoberto. De verdad, esperamos que podamos estar juntos nuevamente en una próxima vez, para que tú también nos estés clarificando otros puntos de lo que pasa en la actualidad. Gracias, que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por la bendición, muchas gracias a la dirección y a ustedes cuando necesiten, acá como siempre estamos presentes. Un cordial saludo. Muy bien, gracias.